¡Suscríbete al canal! 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 Y después de recorrer el cuerpo, llegamos a la cabeza y ella dice todos los días lo mismo. A mí la cabeza me la toca una sola persona. Leo, de estas estilos, así se va, ¿eh? Rulo, es la zona, cosa así, descontracturado. Y luego, de estas estilos, San Martín, 143, peina esta cabeza. Y para terminar y acomodar más o menos esa cara, necesitamos productos de primera calidad. Muy bien, porque hay que darle roca todos los días. Si no, ¿sabes cómo te queda la piel? Pero mi piel está bárbara, ¿por qué? Porque esos productos silky en la esquina de las divas, que me incluye Mirta Susana, yo, así, de una. Bueno, vejámoslo, 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 esta es la esquina de las divas de Michael West. Dios mío, divina, la verdad que lo divina. Hermosa, yo estoy completa y ahora vamos con lo baratieri. El barato, el berreta, el berretón, el berreta, el relleno, no lo viste nadie, todo soy yo. Pero, ey, me corté el pelo ayer, me corté el pelo, me corté el pelo, me corté el pelo. Hoy te haré un problemita. Me cuestiono hoy. Me corté el pelo ayer, así que, ey. Sí, ¿con quién? Con esta festilos, por supuesto. Fíjate, me lo quería, no tengo nada, pero igual me sacaron, lo poco que tenía me lo sacaron. Y me metieron un retoque en el azul de la barba que cada día me llaman. Que no, genial. Esta festilosa, me lo hicimos a partir de 143. Estoy pensando seriamente en hacer negocio en la calle. Claro. ¿Cuándo volar? Me piden poso por la calle. ¿Cuándo volar? Y al que veamos en otro país del mundo con barba de color, le pedimos regalía. Pero bueno, no me visto, no me calzo, no me peino. No, ni nada, pero cuido mis ojos. En óptica social. Calidad delante de tus ojos está en el local 17 del Shopping Nuzoay. Ahí encontrás de sol, de contacto, de recetados y lo que sea. Todo en... Óptica social. Calidad delante de tus ojos. Muy bien. Dicho, ¿dejimos todo? Sí. ¿Ya está? Sí. Te invito a que abramos la ventana. ¿A dónde vamos? Abrime la ventana. Vamos a las vías. Abrime la ventana, a las vías de comunicación. A las vías, sí, me acordé. Vía de comunicación. 15 de febrero, un mes y medio programa y no se acuerda el orden, no sigue la rutina. ¿Vos me llevaste a ver la ventana? Yo dije... Fui yo la culpa. Es que va a las vías de comunicación las cosas mías. 4-22-8-28 en la línea de comunicación entre vos y nosotros. Además tenemos un WhatsApp en el que estamos jugando. Tenés que mandar un WhatsApp a... 2-9-0-1-5-5-4-6-6-5. ¿Con qué? Y al microondas te lo podés ganar poniendo... Sí. ¿Cuándo cumple años Canal 11 y cuántos este 2017? Es facilísimo. Cuando entras a www.canal11.ushoia.com.ar ¿A toda la va a ser fácil así? No, sí. Bueno. Pero bueno. Un, dos, tres. Además tenemos... Dios, WhatsApp, sí. 55-46-65. Tomá, me lo acordé. Tres del DNI. Vamos al Facebook. Pará, pará. Los tres últimos del DNI el nombre, porque si no, no participan. Después estamos haciendo malabares, preguntamos... Hay gente anotada, ya sí. Vamos al Facebook. Facebook. Vamos al Facebook esta tarde, verano. Bueno, ahí está el papelonazo de hacer. Papelonazo de hacer. Nosotros dos cantando Luis Miguel. Ah, lo de ayer fue. Por favor. Por favor. Yo lo subí porque hice una cara rota. Pero la verdad... No. Pero la verdad... Yo me reía sola, así, pero ¿qué parte de mi juego no te va a derrapar? Porque ya tenemos vuelta. Y yo entro en este juego. ¡Ah, guau! Por Dios. ¡Va! Estoy perdiendo mi remontación. Sí. Te prejudicás vos. Sí, sí, sí. Te prejudicás vos. Llegamos así al Twitter. Que es arroba Epedralos. No, pero no importa. No. Y la página oficial de Canal 11 es www.canalonseusuala.com.ar. Ahí podés ver Canal 11 en vivo, toda la programación y además lo que pasa hoy lo ves mañana. Ahora sí, nos vamos a ver la ventana de Canal 11 para ver cómo es ya la tarde. Ahora sí abramos la ventana. En la ciudad de Ushuaia. Ventana. Nos vamos vuelta, miramos. ¿Está como cierto? Sí, está igual. Parecido. Está medio nubladín. Bueno, casi totalmente nublado. No, sí está nublada. Pero está un aceite. Ahí me han ido caer. Un aceite. La bahía. Hermosa tarde. Está hermosa. Para estar navegando. Sí, ¿sabes qué estaba pensando estar navegando? Te voy a llevar a navegar. No, olvidate, me tengo que tomar cuatro kilos de la bahía. Te voy a llevar a navegar. No, olvidate, olvidate. Está linda, linda tarde en la ciudad de Ushuaia. Justo va pasando un helicóptero que seguramente es de los amigos de él y Ushuaia que nos prometieron un paseo. Tenemos que ir a pasear. Tenemos que ir a pasear, sí. Pero a veces nos van a subir a los dos. Sí, bueno, yo de estar. Nunca despega. No lo sé. Nunca despega. Vamos a ver cómo está el clima en Ushuaia. A ver la temperatura de esta hora en la ciudad de Ushuaia. Si llegó el director, no opina lo contrario. Tocamos la pantalla y aparece. Nuestra pantalla está. Moderados, mis direcciones variables, no tienen ni idea de dónde va a venir. Qué bueno. Cambiando al noroeste. Se está dando mucho viento a la noche. Todas las noches viento fuerte, ¿no? ¿En serio? No, posta que no me dé cuenta. Para mañana se esperan 14 grados de máxima. Para el viernes 9 y para el sábado 9 grados. Ustedes mantienen lo de ayer. Ay, cómo bajamos. Sí, bajó, bajó de repente. Pero bueno, está bien. Nos vamos a la ciudad de Torwil, ¿le parece? Vamos a Torwil. Me encanta conocer en Torwil. Torwil, para esta tarde noche tiene cielo parcialmente nublado. Probabilidad de lluvias aisladas mejorando. Vientos moderados en direcciones variables. Cambiando al noroeste. Una máxima de 14 y una mínima de 8 el día de hoy. Y para el jueves, esperándose grados. Viernes 7 grados y el sábado 15. Mirá más que variadito. Variadito, pero viene más o menos parejo, pero... Sí. Hasta ahora no modifico. Sí, parejo. Más calorcito allá que acá. Sí, bien. Vamos a Río Grande. Vamos a Río Grande. Vamos a Río Grande. Sí, 16 grados. Qué lindo. Cuéntenme usted cómo está en Río Grande. Ya te cuento. No se calcula la sensación térmica. La visibilidad es óptima. La humedad relativamente 79%. La presión, 1.005 hectopascales. Viento de los locos. Viento del norte a 7 kilómetros en la hora. Viento por ciento. Bien. El cielo está parcialmente nublado. Probabilidad de lluvias aisladas mejorando. Vientos moderados en direcciones variables. Cambiando al noroeste para la tarde noche de hoy. Fueves, viernes y sábado. Fueves 15, viernes 9, sábado 15. Con lluvias y lluvias en esta. Bien. Mientras usted decía... Qué linda manera arruinarte el fin de semana. Mientras usted me decía cómo estaba el tiempo en la ciudad de Río Grande, yo me hidrataba con agua de... Ah, no, acá. Excelente. Ahora sí. Nos vamos a la Antártida. Vamos a la Antártida. La que no me serviste. Vamos a la Antártida que te cortaron las manos. Pero vos no podés ser un poco más galante y servir más de agua. No. No me sale. Vamos a la Antártida. Allá estábamos en la Antártida. ¿Ves que está mal? Estamos en la Antártida. Escúchame. ¿Ves que está mal? Ayer hacía 14 grados más 14 grados. De térmica. De térmica. 14 grados más 0. Ayer hacía 4 grados 4 décimas más alto 0. Bueno, pero hoy hace 3 grados 4 arriba. Y es la Antártida. No, pero no puede variar así. Sí, ya estaría derretida. Hola. Hola. ¿Qué? 3 grados 4 décimas de la temperatura. Ella le discute al Servicio Meteorológico Nacional. ¿Entendés? Tanto. Hay días. ¿Vos les dije tanto? Hay días. Fueron todos a la Antártida, ¿no? Vos fuiste. Vos fuiste ahí. Hay días que me dan ganas de matar la posta, ¿eh? Posta, posta. 3 grados 4 décimas de la temperatura en la Antártida. Sensación térmica 3 grados bajo 0. La visibilidad 15 kilómetros. La humedad 81%. La presión 973, decimal 8 hectopascales. El viento del noroeste a 42 kilómetros en la hora. Para la tarde y noche se espera cielo parcialmente nulado. Vientos regulares del noroeste. Visibilidad buena. Eso en la Antártida. Podés ir tranquilo a la Antártida que está lindo. ¿Jugabas así cuando era chico? Yo nací con la Play 3. Ayer. No, la Play 1. Me está gateando todavía. La Play 1. Bueno, vamos a la farmacia. Se hace de turno, ¿le parece? No, ¿qué jugabas cuando era chico? A la bolita. Le cortaba el techo a los autos de plástico. ¿Le cortabas el techo? ¿Me dejás hablar? Teníamos una iglesia que tenía una loma, entonces había una calle que era una bajadita. Le cortábamos el techo a los autos de plástico, le metíamos plomo y corriamos carrera. Entonces con plomo iba más rápido. Claro. Ay, mira qué peor. Mira, no, bueno, está bien. Y aparte, jugaba con la onda en la iglesia a la paloma del campanario hasta que el cura me sacaba, me corría. ¡No, no, no, no! ¡Te pido genial! Y bueno, te conté lo que hacía. Vamos a la farmacia de turno. La farmacia de turno, la ciudad de Ushuaia para el día de hoy. Te cuento, si te duele algo, si anoche te atracaste de vuelta y necesitaste una alcalde. No, 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 digo bien. Farmacia San Martín, sucursal, Cuanip, 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 1372, el teléfono es 440-206. Si te vas para Tolwin, la farmacia de turno esta semana, Farmacia del Lado, Adelina, nos llegan 115-49-229-1550-1211. Y así llegamos a Río Grande y la farmacia de turno Río Grande es Medifarma, Bilbao 687, teléfono 029-644-2360. ¿Le faltó un número ahí? Sí, nos faltó un numerete. Me robaron un número. Bueno, Bilbao 687, punto. El que vive en Río Grande, ¿sabes? Bilbao 687, si no lo buscas. Bien, listo la farmacia de turno. Genial, vamos ahora a la pausa, ¿te parece arrancamos? Muy bien, muy bien. ¿Hay llamado telefónico? No. Ah, que ya me acuerdo, ¿qué sé yo? Dios mío. ¿Por qué? ¿Cuántas veces está aquí? Decir que ya se termina, queda poco, queda poco. 428-28, comunicate con nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Comunicate con nosotros, 428-28, salís a ver y jugar con nosotros. Nos vamos a un corte con un clip musical. Y enseguida volvemos con más esta tarde de verano por Canal 11, dale. La televisión pública, of course. No te quiero escuchar más. Vas a seguir escuchándome hasta el último día de hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo. Mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña a tu cuerpo y mi boca a tus besos. Dime tú si me extrañas, ¿cómo lo hago yo? Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesuras hasta que no pueda amar. Pero y de tu casa yo te voy a sacar. Si tu madre te pregunta, dile que te va a robar. Pídeme el cielo y te lo doy. A la misma luna por ti yo voy. Todo lo que quieras aquí estoy. Escucha este remix de Pretty Boy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas.